Cumpliendo con su compromiso de estar presente en terreno y escuchar a la comunidad, el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo llegó hasta dos puntos de nuestra ciudad para reunirse con dirigentes vecinales quienes tuvieron la oportunidad de exponer sus principales necesidades en forma directa al jefe comunal. Soria Maquiavelo, junto a un equipo de arquitectos y de la dirección de aseo y ornato de la municipalidad, en primer término, llegó hasta el sector de la Junta Vecinal Iquique Sur. Allí, los principales problemas se relacionan con la iluminación de la Plaza Mirador Sur, la presencia de autos abandonados en ese espacio público y la necesidad de contar con una mejor sede social. Don Mauricio ahora, cuando uno le pide, él ve lo que puede darnos y es honesto y decirnos esto se va a hacer en un tiempo, esto se puede o no se puede o vamos a ver cómo se puede hacer. O sea, no es de promesa, yo confío. Y ahora estoy feliz porque él tiene mejores ideas de las que uno pensaba. Eso es importante para nosotros. En ese sentido, Soria Maquiavelo dispuso el rápido mejoramiento de la iluminación de la plaza, el retiro de los vehículos abandonados y corregir, a través de la dirección de tránsito, algunos problemas que se estarían suscitando en el acceso al CESFAM Sur. En cuanto a las condiciones y uso de este espacio público, el jefe comunal confirmó que ya se trabaja con los vecinos en jornadas de participación ciudadana para lo que será el diseño definitivo de la remodelación de la plaza Mirador Sur, además de ya tener considerado un terreno para la nueva sede para la Junta de Vecinos. Estoy realmente contenta y agradecida. Y que la gente que lo necesita, cuando él vaya, confíen, porque él, como le digo, dijo voy a hacer esto y esto, pero veremos qué corresponde hacer, la otra parte, o sea, eso me gusta. Que él no promete al aire, sino que va viendo a medida que las cosas se puedan hacer. Así que yo solamente quiero darle un agradecimiento y decirle que por darse su tiempo, estar con nosotros, escucharnos y ver todas nuestras necesidades. Así que estoy muy agradecida como ciudadana de Cadiquique, pobladora. Tras esta visita, Soria Macabelo y su equipo llegaron hasta el sector de Valle Verde, donde dirigentes vecinales y pobladores expusieron a la autoridad sus problemas relacionados a la falta de espacios para la práctica deportiva de los niños, la seguridad de los transeúntes ante el paso de camiones por Avenida La Tirana y la necesidad de un mayor resguardo ante la delincuencia. Al municipio que nos dé la posibilidad de asignar un lugar donde los niños puedan jugar, establecer y que quede libre de la droga, porque si nosotros hacemos espacios públicos donde hagan deporte, lo estamos sacando de la droga. Y eso es lo que nuestra comunidad aquí en nuestro sector requiere urgentemente. Tenemos muchos niños que ven a los drogadictos pasar y para ellos piensan que es algo normal. Y nosotros no queremos que piensen eso, queremos proteger a nuestros hijos, queremos que nuestros hijos sean de bien, que sean los mejores mañana, mejores que nosotros, como que son sus padres. Es por esa razón que nosotros solidamos urgentemente, la ayuda de nuestro sector. Todo lo que sea ornato, todo lo que sea deportivo, luminaria, seguridad para la comunidad, nosotros vamos a quedar eternamente agradecidos con el municipio. Hubo una mejora, se cambió esto, pero falta todavía intervenir otro para que esto quede realmente terminado y para que ustedes tomen este espacio sea de los vecinos y no que se los vengan a tomar. En eso estamos, y para eso tenemos que mejorar las condiciones, en eso lo vamos a hacer. Según expresó el jefe comunal, en lo inmediato Valle Verde tendrá una intervención para mejorar su iluminación y hacer retiro de vehículos abandonados y escombros. Junto a los dirigentes vecinales se pedirá apoyo a carabineros para que exista más vigilancia en el sector y los arquitectos del municipio buscarán la mejor forma de utilizar un espacio que permita la práctica segura del deporte para los niños del barrio. Gracias. 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 Gracias.